Por favor, únense a nosotros en la sexta lectura boanza anual en un parque. El sábado 14 de mayo de 11 a.m. a 3 p.m. Hay entretenimiento familiar, actividades y juegos para niños, increíbles regalos y un montón de libros, todo gratis. El año pasado, más de 6,000 libros fueron regalados a cerca de 400 jóvenes. Los estudiantes de primaria y secundaria podrán inscribirse en el evento para el sexto Spell It Out, un concurso desde el letreo. Los ganadores recibirán computadoras Mac. Así que, únense a nosotros, sábado 14 de mayo, una lectura boanza en el parque Bell Street de 11 a.m. a 3 p.m. Bell Street Park está situado en el 550 Bell Street, en la intersección de la avenida Bell Street y University Avenue de East Palo Alto. Para obtener más información o para ser voluntario, por favor de ir a www.readinginthepark.org. Y recuerda, hoy un lector y mañana un líder.